TIGREDICIÓN Vamos a saludar al técnico de la reserva, el gran capitán, como le decimos siempre nosotros, el gran Chimi Blengio. ¿Cómo te va Chimi? Daniel Albornoz te saluda. Hola Dani, buena noche para todos ahí. Bueno, ¿cómo se vive este partido? Mucha ansiedad, nervios, es una definición. Por ahí sí pensábamos, ¿no? Si hablábamos al principio de temporada, decíamos, Tigre se va a jugar la clasificación en reserva y uno dice, ah, está loco este, ¿qué se va a jugar? Y Tigre tiene todas las posibilidades. Más allá de, me parece que hubo una merma en los últimos encuentros, Chimi. Sí, sí, como vos decís, si vos antes de arrancar el torneo decías que Tigre iba a estar peleando los primeros puestos, capaz que muy poca gente creía, pero yo tenía mucha fe, ¿no? Porque, bueno, esta base de chicos ahí del club, de las juveniles, ya venían haciendo muy buenos campeonatos en el Nacional, que les había ganado a varios equipos que juegan bien, pero sabíamos que era un desafío muy grande volver a la A, jugar con equipos, por ejemplo, contra B, el Anú, que tiene una estructura muy grande, tienen muchos jugadores de todas las provincias, y sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, tuvimos la altura, que eso es lo más importante, fuimos competitivos, y bueno, hoy, mañana, perdón, mañana, que si ganamos, sabemos que podemos tener mucha chance de poder clasificar, que sería algo lindo, sería un premio muy grande para estos chicos que vienen haciendo muy buenos campeonatos, como la ve y como lo estamos haciendo ahora, y bueno, pase lo que pase, hay que estar muy contentos porque hablan muy bien de estos chicos, hablan muy bien, y bueno, y eso es lo más importante, ¿no?, que hablen de los González, de Ariadna, de Sipioni, de Savera, de Espíndola, que también fueron muchas veces al banco de primera, y es el campeonato nuestro, ¿no?, de poder sacar chicos y que el técnico de primera, cuando lo necesite, estén ahí, ¿no? Jimmy, ¿cómo se vive estos partidos tan importantes? Bueno, bueno, tuviste la posibilidad como jugador también, vivirlo dentro de un campo de juego, ¿cómo se le habla a los chicos? No, hoy estuvimos, bueno, hoy estuvimos viendo los videos con todos los chicos, repasando a ver cómo juega Boca, y bueno, en la charla les dijimos que es algo muy lindo, que nosotros, que estamos del otro lado, que fuimos jugadores, que estuvimos en el lugar donde hoy están, que siempre quisimos jugar contra Boca, que estos partidos, con esta clase de jugadores, que hay que estar más concentrados que nunca, que adentro de la cancha somos 11 contra 11, pueden tener muchas cosas, pero adentro de la cancha somos todos iguales, que si hacemos un gran partido, un excelente partido, tenemos muchas chances de ganar y poder clasificar, pero con mucha tranquilidad, está muy bueno, es lindo jugar contra los grandes, porque bueno, te voy a repetir, nosotros lo vivimos, y bueno, y ellos, y ellos saben que es un partido muy importante, desde que arrancó este campeonato, teníamos la ilusión de poder clasificar, y bueno, mañana tenemos muchas chances ganándole a un equipo grande, poder, no sé si queda en la historia, pero será algo importante para esto, Chimi, para el club, para que sigan hablando de ello, que es importante, ¿no? Te vas a ir saludando mis compañeros, en este caso Hernán Arias. Bueno, ¿cómo están los nervios, Chimi? Sí, porque no tenés nada más y nada menos que ganarle a Boca, una reserva de Boca que tiene nombres importantes, ¿no? Porque uno piensa que podés jugar Barco, que podés jugar Almendras, podés jugar Taborda, y aparte tenés que tener también un oído en los datos que vayan llegando de los demás partidos. ¿Cómo manejar la ansiedad? Sí, bajan a todos, me parece que juega Riquelme mañana, pero bueno, no importa, hay que estar tranquilos. Como te dije recién ahí cuando hablamos con Dani, que adentro de la cancha somos todos iguales, 11 contra 11, sabemos que tenemos que hacer un excelente partido, porque bueno, los nombres que nombraste juegan todos mañana, chiste de Riquelme, ¿no? Porque bueno, un gran jugador, pero sabemos que mañana juegan todos, pero bueno, hay que estar tranquilos, hay que estar tranquilos, ellos saben que nosotros haciendo las cosas bien, tenemos un gran equipo, que tenemos que estar concentrados más que nunca, pero están tranquilos, con muchas ganas, que eso es muy importante, y como te dije, pase lo que pase, tienen que estar, la gente de Tigre, tienen que estar muy contentos por el trabajo que hicieron, por el campeonato que están haciendo, que nos quedamos los últimos dos o tres partidos, porque si no, estaríamos tranquilamente clasificados, pero bueno, si no se sufre, no es Tigre, así que estamos acostumbrados, ¿no? Jimmy, había mucha bronca también, me decían algunos allegados, con el tema de los últimos arbitrajes, ¿no? Y es raro que a vos te expulsen, así que algo debe haber. Sí, mirá, los últimos partidos, bueno, no me gusta hablar mucho de los referí, pero los últimos partidos se equivocaron para, en contra de Tigre, bueno, como decís el otro día, con Vélez me echaron, pero no por la falla, porque uno, bueno, como referí, como jugador, como técnico, todos los podemos equivocar, pero faltar el respeto, o hablarle mal a los jugadores de Tigre, eso a mí me sacó, porque bueno, uno lo defiende, y cuando se dirigió mal al jugador nuestro, a varios jugadores nuestros, ahí me saltó la cadena un poquito, pero bueno, yo sé que es un error, que es un error, que no me puede pasar, pero bueno, cuando no le hablan bien a los jugadores de Tigre, uno tiene sangre, ¿no? y puede saltar, pero bueno, yo sé que es un error, que no puedo hacer esa gota, no me tienen que echar, porque yo de afuera tengo que dar tranquilidad, pero bueno, mucha bronca, porque los jugadores de Tigre, los chicos, habían hecho un gran partido con Vélez, estábamos jugando muy bien, con un rival, que todos sabemos la cantera que tiene de jugadores, estábamos en el segundo tiempo, íbamos uno a uno, y jugando re bien, tuvimos un par de mano a mano, que no lo pudimos liquidar, y después nos cobra un penal, que no fue a mi entender, pero como te dije, todos nos equivocamos, pero más fue por el trato, hacia los jugadores de Tigre, que no me aguanté, y yo sé que es un error, ¿no? Sí, ¿verdad? Chimi, sentís que en algunos momentos, tal vez no es por poner excusa, si bien mejoró muchísimo, pero el campo de juego en rincón, por la cantidad de partidos, también lo perjudicó a la reserva? Puede ser, puede ser, pero esto es fuera, porque capaz que vamos a la cancha de Tigre, y los parés igual, pero yo sé que si nosotros, tenemos una cancha linda, linda, por ejemplo, nosotros los mejores partidos que hizo la reserva, fueron de visitante, pero igual, nosotros también fuimos a jugar al estadio, que estaba hermosa la cancha, y empatamos, considerando Córdoba 0 a 0, esto es relativo, puede ser, puede ser, como no, pero bueno, el rincón que ahora, cada vez está mejor, ahora la sembraron, así que, de a poquito se va a ir poniendo, que es bueno, eso es el laburo de los dirigentes, que es muy importante, para que esté bien, la cancha para los chicos, porque bueno, esas son herramientas, para que los chicos juegan bien, ¿no? Pero bueno, es relativo, el estadio, el estadio, el rincón, hay que jugar igual, la cancha, si está muy buena o mala, es para los dos, de visitantes, de local, así que, tenemos que seguir trabajando, intentando que jueguen bien, que lo más importante, que sea la cancha que sea, esté la cancha como esté. Chimi, te saco un poquito de la reserva, ¿cómo vivís lo de la primera división? No, bien, 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 contento por, por cómo vienen jugando, bueno, los últimos dos partidos, no, no se dieron los resultados, que, que todos queríamos, pero sabemos que tiene un gran cuerpo técnico, que, que labura, que labura muy bien, que tiene un, grandes jugadores, que está jugando bien, y bueno, ojalá que mañana, pueda clasificar la reserva, y el sábado, clasifique entre los cuatro, la primera, que sería algo, algo muy lindo, y un fin de semana redondo, ¿no? Sí, sí, espectacular. Bueno, Chimi, ¿puedes reiterarnos la formación? Ya la dio Fede, Chaco, a medida de primicia, pero ahora queremos escuchar el técnico de, 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 de la divisional, por supuesto. Dale, no hay problema, Zenobio, Alarco, Machado, Jacopuzzi, Baguiorria Saavedra, González, Sipioni, Cáceres, Píndola, Ariala, y Flores. Estos son los once que arranca mañana. Hernán. Sí, sí, no le tenemos miedo, es un muy buen equipo, por más nombre que traiga Boca, la verdad que un muy buen equipo, lo que pone Tigre en cancha, y bueno, Chimi, un recuerdo, ¿no? Hoy hace 15 años, que Tigre le ganó 1 a 0 a Chaca en cancha del Magro, ¿te acordás de ese partido? Sí, como no me acordás, justo estaba, estaba mirando, y habían bajado alguna foto, que bueno, yo tuve la suerte de jugar ese partido, y bueno, y cuando terminó, nos colgamos todo el alambrado, y festejando con toda la, la gente de Tigre, es algo, algo lindo, y bueno, uno que hoy, hoy está de este lado, que está retirado, ver esos, esos recuerdos, te hacen, eh, recordar el lindo momento, ¿no? Que es un orgullo poder haber estado en ese partido, siendo capitán, y poder ganar el Clásico, como se ganó también, con, con uno menos, es algo, muy lindo, ¿no? Bueno, Chimi, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande, eh, esperemos mañana tener un buen resultado, para poder clasificar, porque realmente los chicos se lo merecen, y, y sería la frutilla del poste, ¿no? Pero más allá de todo, como bien decís vos, hay que felicitarlos por el gran trabajo que están realizando. Sí, sí, seguro, sería algo, algo muy lindo poder mañana coronar con la clasificación, mirá la fe que tenemos, que nosotros ya estamos planificando, para el sábado y domingo entrenar, porque si tenemos la suerte de, de clasificar, eh, se juega martes o miércoles, así que bueno, con toda la fe mañana, yo sé que los chicos van a dejar todo, y ojalá que, que la suerte esté a nuestro lado, y que podamos, eh, clasificar, y si no se da, hay que estar muy contentos, por estos chicos, porque, les jugaron de igual a igual a muchos equipos, que tienen muchas cosas, como dije, tienen una tritura muy, muy grande, así que hay que estar orgullosos, pase lo que pase, mañana, con estos chicos, que son exclusivamente todos de Tigre, ¿no? de la juvenil. Hernán, salúdelo ahí al gran capitán. No, le mando, le mando un abrazo, hoy lo crucé de auto a auto, no sé si se dio cuenta en la zona, pero, pero sí, lo he cruzado, y bueno, un abrazo, y bueno, seguramente mañana a la mañana, estaremos ahí por el previo rincón, viendo y apoyando al equipo. Bueno, Hernán, muchísimas gracias, bueno, Dani, muchas gracias por, por la buena onda de siempre, y siempre, acá estamos, en posición. La mejor información de Tigre, en la web la tenés solo en Tigrevisión, edición digital, la web del matador, audios, videos, fotos, y toda la info que buscas, www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.